El fiscal Pablo Sotomayor Flores de la 2da Fiscalía Corporativa de Chinchi y la Policía Nacional de Alto Darán realizaron esta mañana la reconstrucción del accidente de tránsito que le costó la vida al joven Cristian Eduardo Guido Sánchez producido el 30 de agosto. El procedimiento tuvo lugar en la carretera Panamericana Sur frente a la balanza lugar del accidente, ya que habían algunas dudas sobre las pruebas presentadas por los abogados de la familia de la víctima algunos vecinos que presenciaron el fatídico accidente de tránsito manifestaron que el camión de la empresa Virú era conducido a excesiva velocidad, producto del impacto el joven fue derivado a 10 metros del lugar de los hechos y el camión con la velocidad también derribó un poste de alumbrado público, dejando sin fluido eléctrico a los moradores expresó uno de los vecinos ¡Podemos justicia para Cristianal! ¡P заalt Kap 의�iens del señor Fiscal! ¡Que se senten? ¡Que se presenten! ¡Limpostores a la cárcel! ¡Limpostores a la cárcel! ¡Este poste es nuevo allá! ¡Este es el poste original! ¡Este poste lo ha reemplazado! ¡Claro! ¡Este es el poste original! ¡Y ese mayor grosor! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ha venido como a 80! ¡Yo soy chofer! ¡Gente borracho! ¡Nomás eso! ¡Yo soy conductor! ¡Yo vivo en este lado! ¡Ese señor ha venido como a 80, por lo menos! ¡Ya salió una camioneta o no hay besita! ¡Mira! ¡Al jovencito lo agarraba aquí! ¡Hay testigo! ¡Hay testigo! ¡Aquí lo agarraba! ¡Aquí lo agarraba! ¡Aquí lo agarraba! ¡Y si no es por el poste! ¡Ahí lo mataba! ¡Ahí no! ¡Aquí nomás lo mataba! ¡Ahí en el poste! ¡Se ha detenido! ¡Se ha estrellado con el poste! ¡Aquí lo agarraba! ¡Ahí ustedes pueden ver la evidencia! ¡¿Qué estamos?! ¡¿Dónde estamos?! ¡Aquí se hizo la cosa! ¡No es el chofer! ¡No es el chofer! ¡Los testigos dicen que no es el chofer! ¡El chofer se rompió el brazo y ese hombre no tiene nada! ¡Nada! ¡No tiene nada! ¡Y el policía trae un suplantador! ¡¿Dónde estamos, Dios mío?! ¡¿Dónde está esa justicia?! ¡¿Qué es eso, Dios mío?! ¡¿Dónde estamos?! ¡Por el mayor respeto que se le merece! ¡Para eso estamos aquí, señores! ¡Haciendo la justicia! ¡Él es! ¡Creemos que la policía traiga el verdadero! ¡Es una mala y que está pidiendo justicia! ¡¿Cómo es usted?! ¡¿Cómo es posible?! ¡Señores! ¡¿Cómo es posible?! ¡Este se está pidiendo justicia! ¡Este es el suplantador! ¡Este es el suplentador! ¡Él es! ¡Él no es el que lo ha notado! ¡Él no es el que lo ha notado! ¡Él no es el que está en el carro! ¡Él es el verdadero! ¡Él no es! ¡A él lo queremos acá! ¡Él lo queremos! Este es el verdadero. Ya nosotros llamaremos a este para que declare. Claro. Ya, mire, pero disculpen usted. No, pero de todas maneras, señor fiscal, yo quiero que me escuche como madre. Mire, si a usted, en la suposición, si a usted le llegara a pasar un caso como le ha pasado a mi sobrino, como su hijo, ¿usted dejaría que el suplantador venga a hacer la reconstrucción? Yo le hago esa pequeña pregunta, como madre que soy, y como mi sobrino que es el que es finadito. Por eso yo le pregunto, yo no como madre, yo no lo dejaría el suplantador, porque él está tomando otras atribuciones que no son, que no le permite a él. Pero para eso, usted tiene mal abogado, ¿no es cierto? Yo no puedo tomar como su hijo, lo que te dicen, el otro. Yo hay una persona que da la policía. Acá están todos los testigos que han visto, señor. Escúchame, la policía que ha venido a encontrar una perdón, porque yo no estaba acá. Claro. Para que el policía es corrupto, ¿cómo sabe? Un ratito, ratito, ya, señor fiscal. Todos los testigos han visto que él no es el chofer, señor. Escúchame, per mí. Todos los vecinos han visto el accidente. Escúchame, per mí. Ya, ya. Usted tiene su abogado. Claro. ¿Con estos documentos los...? Usted tiene su abogado. La parte que ha cometido el accidente, ya tiene su abogado. Claro. Entonces, ellos tienen su teoría y ustedes tienen otra teoría de los testigos. Entonces, lo que tiene que hacer es, mediante su abogado, cuestionar, pues, el petición. Entonces, ya nosotros llamaremos a este, le pedimos declaración y una serie de... Ya, 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 señor fiscal. Usted, como autoridad fiscal, ¿usted puede permitir que haya venido el señor que no ha hecho la muerte? ¿Usted puede permitir eso? Pero yo no puedo dar como cierto lo que usted dice, ni del otro, estamos en proceso de investigación. No, pero acá estamos testigos, señor. Entiéndeme. Lo abogado cuestiona y puede ofrecer a los testigos que estuvieron presentes para que declaren y digan, pues, si eso no es. Pero yo digo, ¿es permitido, la ley permite que venga un suplantador, un suplantador a hacer este tipo de lo que vamos a hacer ahora? No, no, mire. ¿Se puede? ¿Usted sí nos permite eso? Escúchenme. Lo que se está haciendo acá es una inspección técnico con el perito, para ver el lugar, cómo se ha producido el accidente. Eso es... No estamos acá de que si el señor es... Eso no es... Si lo han traído por algo, señor. Si lo han traído porque ustedes creen que él es... No, no, no. Este va a hacer diligencia con él o con la mujer. No, pero si él es tranquilo, ¿no? No, no tiene. La diligencia es por el perito, para ver el lugar, el lugar, cómo se ha producido el accidente. Pero dígame una cosa, ojo.